Hoy hablaremos del momento triste que vivió Thalía. Iniciamos. Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días. Excelente viernes para todos. Me da muchísimo gusto poderlos saludar, recibirlos en este espacio que es suyo, que es su canal. Y bueno, hoy vamos a estrenar una sección que haremos cada viernes. Una sección que creo que es muy interesante lo que vamos a empezar a hacer con esa sección. Y esperamos que a ustedes les guste, que nos apoyen con un me gusta, que nos apoyen con comentarios, porque creo que es una sección que va a ser de su agrado. ¿De qué trata? Todos los viernes vamos a hablar de algún episodio importante, de alguna estrella del espectáculo y un momento en el que no fueron felices. ¿Por qué? Creo firmemente que el espectáculo muchas de las veces nos ayuda a darnos cuenta de que hay problemas súper fuertes o a darnos cuenta que esos problemas que nosotros hemos vivido también los han vivido los famosos. Y es algo interesante lo que sucede con la farándula. La farándula es un reflejo de cómo se comporta una sociedad. Entonces creo que será interesante hacerlo todos los viernes. Y hoy iniciamos con Thalía, el momento que no fue feliz. De eso hablamos a continuación. Descubramos por qué no era feliz Thalía. Thalía vivió una trágica historia de amor. Sí, con el hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Antes de que Thalía cantara de Soy feliz, 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 pues no era tan feliz. Y antes de que conociera al hombre de su vida, Tommy Motola, y que viviera un sueño de princesa, la cantante estuvo enamorada en su momento de Alfredo Díaz Ordaz y lista para llegar al altar con él, hasta que la muerte los alcanzó. A principios de los noventas, la cantante vivía un romance con Alfredo Díaz Ordaz, justo cuando la veíamos triunfar en María Mercedes y Marimar. Él era hijo del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, quien era 20 años mayor que ella y había estado casado anteriormente. El noviazgo de la actriz causó polémica desde un principio, pues en ese entonces ella apenas tenía 19 años y su carrera comenzaba a despegar. En 1991, Thalía fue cuestionada en un programa que se llamaba Galardón a los Grandes en Televisa, de fin de año, sobre su romance con Díaz Ordaz y acerca de sus planes de boda, a lo que la cantante dijo, nos llevamos muy bien, y hay muchos sentimientos entre los dos, y pues no sé, darle tiempo al tiempo. En varias entrevistas, Thalía había confesado que Alfredo, quien era productor musical, fue uno de los grandes amores de su vida, pues incluso pensó en casarse con él. En 1993, mientras Thalía grababa escenas de la telenovela Marimar, de la cual era protagonista, recibió la noticia de que su pareja había fallecido. En entrevista con Verónica Castro para el programa Mentiras y Verdades, relató cómo fue que recibió la noticia. La cantante de Amor a la Mexicana contó que fue durante una de las pausas de la grabación de la telenovela cuando recibió la terrible noticia. Cabe destacar que esta relación, al parecer, no fue la mejor relación que tuvo Thalía, ya que años después, la periodista mexicana de espectáculos, Patty Chapoy, destaparía, a través de su programa Ventaneando, que la relación era bastante violenta, y que en algún momento se llegó a topar a Thalía en un baño, llorando, en un lugar, en un antro, llorando porque Díaz Ordaz se la quería llevar. Historias fuertes, por supuesto, que han pasado los famosos, pero en esta ocasión hablamos de la muerte de un ser querido, hablamos de la muerte de una pareja sentimental, y por supuesto también de la violencia que pudo vivir Thalía. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto? ¿Cuántos hombres han pasado por esta historia? Bueno, es momento de que debajo del video tú me cuentes también si en algún momento no has sido feliz, como fue el caso de Thalía, en esta situación, o si siempre te ha tocado tener relaciones sentimentales bonitas y sanas. Cuéntame. Bueno, hasta aquí la información breve del espectáculo. Hoy descubrimos el momento en el que Thalía no era feliz. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.